Coincidiendo con toda la parte con lo que planteas, nosotros quisieramos nada más descalificar a nadie, a nadie lo creo que obviamente, pero sí, estando de acuerdo en que se transparente, en que se reglamente todo este tipo de actividades deportivas sociales en el Estado, en que se transparente por virtud de los mecanismos que haya por ley, o por este mismo congreso, todos los clientes con recurso público, y por supuesto que se afilice y se haga una mejora en todo el sentido, estaríamos de acuerdo en apoyar este punto que tú planteas, y también nos va a solicitar que estemos más flexibles para poder escuchar todas las partes que tienen que decir, porque a lo mejor sí hay desinformación que nos hace pensar en algunas otras cosas que también sabemos que son irregulares, ¿no?, y que están ahí planteadas. Entonces, sí, están de acuerdo con opción nacional en el planteamiento, y además de decir que... ... ... ... ... ... ... ... ...